Bueno, yo había dicho que este video no lo iba a hacer, no para corregir fechas, pero resulta que la vez pasada se grabó un poco mal, parce que el micrófono no entró bien, no me di cuenta del método de edición porque es... Aquí estaba lloviendo y el detalle es que en la casa hay un domo y cada que llueve se pone imposible de escuchar nada, pero yo estaba editando con los audífonos a todo volumen y pues no, no salió. Y como me lo habéis pedido mucho, pues vamos a cambiarlo, va a ser otra vez, de todas formas no hay un cambio de información, pero bueno. Ahora, esta va a ser una línea del tiempo para explicar más o menos en qué momento están sucediendo los eventos del programa, pero hay dos cosas interesantes. Nada más quiero hablar más o menos, dar fechas de algunos sucesos antes de que Adison desaparezca, no quiero hablar de esa noche porque siento realmente que me falta información. O sea, una línea del tiempo más o menos construida por Adison se puede ver en el último capítulo de la cuarta temporada, pero yo creo que aún nos falta porque aún no había metido ya el personaje de Bethany. Entonces posiblemente hay algunas cosas que se están omitiendo. Y dos, para lo que va a ser primera, segunda, tercera, cuarta y quinta temporada, solo quiero dar las fechas aproximadas de cuando sucedieron para que vean qué relajo es realmente. Yo estaba creando esta línea del tiempo muy emocionada buscando en internet y encontré un tweet de Marlene que realmente no me gustó, donde dice que para aquellos que están sacando líneas del tiempo, que se preocupan mucho por líneas del tiempo, nada más recuerden que los Simpsons no han envejecido de 20 años. Y ya desde ahí pues no han podido pensar que algo va a salir mal en todo esto. Entonces empezamos con la línea del tiempo. En 1986 sucede la aventura de la mamá de Adison y el papá de Spencer. En ese punto ella queda embarazada y se muda a Filadelfia, diciéndole a su esposo que Jason es absoluta y únicamente su hijo. En 1987 nace Jason y posiblemente también Ian, Garrett, Grant, Sissy y Ezra. Todos ellos son más o menos contemporáneos, mínimo podemos estar seguros de que Jason, Garrett, Ian y Grant son de la misma edad. Sissy y Ezra pudieran ser hasta más chicos, pero no tenemos una fecha para basarnos. Melissa parece que también es de la misma edad. Alison las mentirosas y todos los de su generación nacen en 1993. En 1996 Alison se rompe un brazo y ese es el argumento que decían que por eso no podía lanzar porque tenía 3 años, en algún punto ya lo dice, cuando se rompe el brazo, pero nunca le sueldo bien. Alison regresa a Roswood cuando tenía 5 años, es decir en 1998. A mediados de octubre del 2007 muere la mamá de Toby. Ella muere después de pasar un tiempo en Radley, pero no tenemos manera de determinar cuánto tiempo estuvo ahí. Aunque sabemos que antes de eso era una persona productiva, era una enfermera, madre de familia, todo muy feliz. El 30 de octubre del 2008 es la fiesta de Halloween, es un día antes de la fiesta de Halloween de Noel Khan. Es la primera vez que Alison recibe un mensaje de A y es la primera vez que ve a Jenna, o al menos que Alison se da cuenta de Jenna. Aquí nos queda la interrogante porque ella le dice que ya sabía quién era. Yo lo dije en el video pasado, Jenna sabía muchas cosas de Roswood antes de mudarse, conocía a las personas interesantes, a chicos mayores, esto es muy curioso. O sea, es bonita pero siempre, nunca deja de ser la chica nueva y menor de edad, como que se relaciona muy rápido. No sé, no necesito una explicación, Marlene, en serio necesitamos explicaciones mucho. El 8 de agosto del 2009 se graba el audio de Bethany diciendo que no confía ni en la señora de Laurentiis ni en Alison. Y por eso Ariadna Zabaleta es que aunque me gusta tu teoría de que Bethany puede estar defendiendo a Alison, resulta que Bethany ya no confiaba en ellas desde un mes antes, algunas semanas antes de que intentaron asesinar a Alison. Porque de hecho esto ocurre el 1 de septiembre. Ahora, la primera temporada, la primera temporada nada más ocurre de septiembre a noviembre del 2010. La segunda temporada de nuestro programa ocurre de noviembre a marzo del 2011. La tercera temporada es septiembre de 2011, noviembre de 2011, o sea, muy poquito tiempo. Pero la cuarta temporada fue en noviembre, toda la cuarta temporada sucedió en noviembre y parte de la quinta. O sea, sabemos que Mona muere a finales de noviembre, sí, también del 2011. Entonces estamos hablando de un mes de noviembre que ha tenido como entre 40 y 60 días. Es que han sido demasiadas las cosas que han pasado, o sea, nada más de eso se cuenta es parte de la tercera temporada, toda la cuarta temporada y casi la mitad de la quinta temporada. ¡Es demasiado! Esos son los puntos donde Marlene dice, ah, es que los Simpsons ya tienen medio años y siguen en el mismo grupo de primaria. Y nosotros podemos decir, pues sí, pero esta es una serie dramática que uno esperaría que tuviera un poquito más recuerden. O sea, yo estaba emocionada haciendo esta línea, pero por resulta que no, no está tan bien trazados los patrones de tiempo como para poder tener fechas exactas de muchas cosas. No deja de ser un problema. Y la quinta temporada ocurrió en noviembre, o sea, al menos hasta la muerte de Mona, después ya son unos meses después, hasta marzo del 2012. Esta es nuestra línea temporal, más o menos, si ustedes tienen, o tres limitaciones, si ustedes tienen alguna fecha, de hecho me faltó, este, muchas fechas intermedias porque nada más quise dar las de las temporadas, porque vemos el punto de que como pasaron demasiadas cosas en noviembre, es muy complicado decir, así es que el 3 de noviembre, este, Spenser se entró a Rattles. El 5, el 6, o sea, hay muchas fechas que están muy al aire, no van a salir exactas, aunque quisiéramos. Aquí hay unas fechas importantes y mediante ellas podemos sacar más bien una idea de cuándo sucedieron las cosas, sobre todo para la elaboración de teorías, para estar conscientes de qué sucesos pudieron haber desencadenado, cuáles y cuáles, pues no. Por ejemplo, a la edad de los niños nos damos cuenta que no coinciden con las edades, por ejemplo, Andrew tendría que ser mayor que Allison para poder ser el bebé de la, el niño pequeño del video, pero aún así nos podemos determinar quiénes son. De hecho, yo les diría muy interesante que estaba leyendo que posiblemente, este, A o Charles sea la persona que grabó el video, no los niños. Y de hecho, pudiera ser, porque de hecho la estertoma está como que algo baja, la pudiera ser otro niño, no sé. Se supone que va a haber muchas respuestas y ahora sí, el siguiente video va a ser un Spoilers, temporada 6, capítulo 2. Hay fotos muy interesantes, hay datos muy interesantes y posiblemente una vez termine tragando mis palabras, en el siguiente video van a ver cuáles son. Espero que ahora sí quede mejor el video, gracias a todos los que comentaron. Ya saben, suscríbanse, denle like y sobre todo, déjenme sus preguntas, comentarios, dudas, todo lo que tengan aquí abajo. Nos vemos en el siguiente video.